Es bonita y es bonita y la ve tolaga Por el suelo Bonito como se ríe acá y la ve tolaga Por el suelo Ay como se ríe Por el suelo La ve tolaga Por el suelo Bonito como se ríe acá y la ve tolaga Por el suelo Ay como se ríe Por el suelo La ve tolaga A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es bonita y es bonita y la ve tolaga A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bonita y es bonita y la betola Honita y es bonita y la betola Bonita y es bonita y la ve toda Por el suelo, bonito como se ríe acá y la ve toda Por el suelo, a Betonaga, por el suelo Bonita y es bonita y la ve toda Es bonita y es bonita y la ves tola Es bonita y es bonita y la ves tola Es bonita y la ves tola